Medellín Este es de 1800 Hombre, el carro lo hicieron en 1900 Los carros son hechos en 1900 Claro, el modelote lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo O sea, 1800, había un carro pero muy... El carro es bueno Mira este, vean ¿Este es cuál? Cadillac Este carro es de 1940, Lasalle Costó 1440 dólares y tiene 130 caballos de fuerza Este es un móvil de 38 Costó 1163 dólares y 110 caballos de fuerza Por super de luce, 47 Imaginen que este carro lo hicieron dentro de dos años, nací yo Imaginen que también soy yo Nací en 49, imaginen ¿Quién quiere ver el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? Este era el 35, ¿no? Este era el 35, sí Este era el 35, sí Este era el 35, sí Este era el que nosotros vinimos para allá Miren, la salida de nosotros es aquella Podríamos salir, no salimos nada Miren, que ya se ve, ya se ve Mira esa inglesita rodeada por un edificio Mira una inglesita Quedó cerrada por un edificio, ve Vémosle la vuelta, vemos la vuelta a esto allí Se ha ido a otro piso, mira aquí otro piso Esto es un valle muy grande, hermano Esto es un valle muy grande, hermano Es que aquí hay donde construyeron un millón de casas Ah, mira esto Polero, pero todo donde vos estás es así Esto es un valle, hermano Miren al 35 como sigue, eh Ve, bajemos, bajemos al segundo piso, eh Aquí sigue para el área Mira ese parqueadero en el estadio, mira Mira el estadio Mira el carro de nosotros aquí abajo, velo, eh Aquí en este parqueadero, que me acuerdo en el que entramos, velo ahí está O sea, es muy bonita Pero yo le doy el progreso que tiene esta ciudad Miren, miren, todas partes pueden construir aquí Es que la 35 atraviesa la ciudad Sí La 410 es un anillo Ah, mira un puente peatonal, mira un puente peatonal Es como cruza, míralo ahí, puente peatonal, velo ahí Para pasar la 35, mira lo que sale por aquí Pues ya se ve como sale, ve Y ahí está, yo, tiene un puente peatonal gigantesco Para pasar la 35, eh Por debajo de la 35 Pero usted tiene más verde, más Y más, y más, como una ciudad como muy más nueva No es tan vieja Pero es grande Grande, claro, eh Y toda esta parte de aquí, todo es así planita, ¿cómo se ve? Mmm ¿Y aquí hasta ellos son los mismos? No, no, esto es más alto Esto aquí es montaña ¿Esto es montaña, pero no se ve? No, es como una que planice, es como Bogotá Ah, ya Pero no es así, toda esta vela, Bogotá, pero sí Pero es muy plano, pero toda la montañita muy chiquita No, no es así No, vaya montaña Que va porque es la montaña ¿Es la que? Es la que, es la que A ver, la El estadio con una flor Ah, sí, sí, sí Aparapapapapapá Aparapapapá